Establecer metas es el primer paso en volver lo invisible, invisible. Anthony Robbins Hola a todos y bienvenidos a mi canal, Bola de Arroz. Para los que no me conocen, yo me llamo Ara. 2021 ha sido un año súper desafiante. No sé ustedes, pero ha sido un poco desastroso emocionalmente, incluyendo la universidad y amistades. Así que antes de iniciar con 2022, quiero simplemente repasar y ver hacia atrás acerca de lo que 2021 fue para mí. Hoy los estaré llevando a través de mi proceso de reflexión de 2021 y qué es lo que espero para 2022. Esto lo suelo hacer en mi bullet journal, pero esta vez lo quise hacer digital para probar nuevos métodos para ver si me funcionan mejor. Para esto voy a estar utilizando Notion, que si no lo conocen, en videos pasados he hablado de esta súper herramienta que es muy buena para organización y perfecta para este tipo de cosas. En la descripción les voy a dejar los videos para que los pasen a ver. Notion tiene herramientas increíbles para ayudarte a conseguir los propósitos porque tiene múltiples plantillas de las cuales puedes adaptar a cualquier método que utilices. Espero que este video te inspire a ver lo bello de reflexionar en lo que has vivido y a encontrar lo divertido en planear el siguiente año. La plantilla que voy a estar usando para realizar este proceso es de un canal que se llama Unyadeth Jade. Su plantilla es la que me inspiró a llevar mi planeación al mundo digital, así que pues lo único que hice fue traducirlo a español, es exactamente igual. Así que si ustedes no quieren traducirlo al español y ya tener nada más la plantilla, el link va a estar en la descripción. Esta es la plantilla que traduje del canal de Jade, su plantilla me pareció perfecta y si nunca te has sentado a organizar sus propósitos, esta es una plantilla muy buena para principiantes porque tiene solo lo esencial. Pero si no te gusta esta plantilla o quieres colocar nuevas ideas, puedes crear una plantilla desde cero, solo das clic en el signo de más y selecciona la herramienta de page, que es página, le colocas el título que más te guste y lo personalizas a tu gusto. Pero si ya te sentaste a poner tus propósitos y no tienes la menor idea de qué colocar, un vision board te puede ayudar. ¿Pero qué es un vision board? Un vision board es un panel formado por imágenes, colores, frases o palabras que representan lo que quieres ser, sentir, hacer o tener en tu vida. Se puede hacer de cualquier presentación y manera, no hay reglas para esto, simplemente es ponerlo en la forma que más te guste. Aquí hay algunos ejemplos de lo que puedes hacer. Después de haber hecho un vision board, lo que sigue es fijar las metas. Para esto hay que seguir dos pasos. El primero de ellos es hacer una lista. Apuntar las imágenes en acciones en una lista los volverá tangibles. El paso número dos es poner propósitos inteligentes. Hacer ejercicio, leer mucho, aunque son muy ambiciosos, son muy generales y esto se te va a hacer difícil de alcanzar y por ende darle seguimiento. Las metas que pongas deben tener sistemas de crecimiento. A lo que me refiero es que todas tus metas deben de llevar un plan para llevarlas a cabo. Por ejemplo, si quieres hacer ejercicio, el plan sería algo como... Número uno, buscar rutinas. Número dos, encontrar pesas. Número tres, encontrar ropa deportiva. Y número cuatro, buscar un lugar para ejercitarse. De esta manera vas a tener un plan y así se te va a ser más fácil seguirlo. Las acciones deben ser claras y precisas para no hacerlos generales y que luego no sepamos ni a dónde ir para cumplirlas. Si estás empezando, no pongas metas que te lleven mucho tiempo. Empieza de poco a poco para acostumbrarte a la disciplina. Ya de ahí le subes la dificultad. La verdad es que hacer todo este proceso de metas es muy relajante. A mí siempre me da como una satisfacción hacer todo este proceso porque puedo ver lo que hice, qué momentos fui más feliz, qué momentos tuve miedo o qué cosas puedo mejorar para que el siguiente año sea diferente. A decir verdad, todas las metas que me propongo nunca las cumplo. Si pongo 20 metas, solo cumplo el 50% o el 40% de ellas. No suelo ser tan constante en cuanto al cumplimiento de metas, pero eso no me desanima. Al contrario, lo trato de ver con un poco de ojos positivos. Lo veo como que sí me esforcé en hacer, no sé, las 10 metas de 20 y no me enfoco en lo que no pude hacer, sino en lo que pude lograr. El proceso de realizar metas y cumplirlas no debe ser tan estresante. Antes lo veía de una manera muy estresante y como que me decepcionaba de mí misma. Pero al paso de los años me he dado cuenta que no debe ser así. Al contrario, las metas que no cumplí las vuelvo a poner en mi lista del siguiente año y así hasta que se cumplan. No importa cuántas veces lo repita, pero por lo menos ahí están y ahí lo tengo. Y pues sí, ahí es la manera en la que yo lo pongo. Trato de poner metas realistas que pueda cumplir en un corto plazo porque yo a veces tengo problemas de compromiso en cuanto a cosas. Me cuesta mucho cumplir algunas cosas y no veo un proceso inmediato. Así que pues de poco en poco le voy subiendo igual la dificultad. Y si a ustedes les pasa, igual intenten esta manera porque a mí me ha funcionado de maravilla. Ahora puedo iniciar un curso y llegar por lo menos hasta la mitad del curso. Antes solo me inscribía y ya estaba. Así que pues a lo mejor les sirve a ustedes. En cuanto al proceso de reflexión del año y las cosas que viví, la verdad es que me divierte demasiado hacer todo este proceso porque es como una recapitulación de todo mi año. 2021 sí que fue un gran año, un gran año lleno de sorpresas y dificultades, pero espero que 2022 venga con vibras positivas y mejores momentos para todo el mundo. Y les deseo lo mejor en todas las metas que se propongan. No se estresen, vívenla tranquilito, llévenlo a la par. Esto no es una carrera, cada quien lleva sus metas y propósitos a su ritmo. Así que no se estresen por esto y la verdad les deseo lo mejor en este año que venga. Muchas gracias por haberme acompañado un año más en este canal y nos vemos hasta 2022. Adiós. Adiós.